El lago Brunsviken en el Java Park al norte de Estocolmo, en Suecia, nos invita a veces a disfrutar de estas imágenes. Estamos en pleno invierno y hoy además hace niebla y los reflejos sobre el poquito agua que está sin helar sobre la superficie nos dejan imágenes como estas. Esta es la ruta, no me gusta.